Con ustedes, Locate, fuerte el aplauso y vamos con ello. A bailar este lindo chamamé, bien zapateadito y al estilo de los Cate. Música Eso, eso. Música Eso, eso, eso. No lo toques, no lo toques. Música Música Así, 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 más, Cristino de los Cate. Música No te afloques, no te afloques. Música Y seguimos, 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 seguimos. Música 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 Seguimos, seguimos con el continuamiento, destino de los Cate. Música 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 Te agradezco de parte de Los Cate, a vos, a toda la gente, a los dueños de casa Y bueno, gracias por estar, gracias a ustedes, un aplauso para ustedes también Vamos a hacer un tema cantadito al estilo de Los Cate Ayer me junté a solita, que salía del pañucal, comenzó a notar yo, que ayer me avasado a cantar Yo que te estaba mirando, en la casa de mi sal, te dije, gaché por tu mujer, que te lleve por tu bolsa Salí y caminaba, que era mejor de mi corazón, de temblores de la boca Y me diste una curanza, miralo, por mi mochillo, a todas las noches me he estado Dorelo, de temblores de la boca, y de mi mente desesperado Eso, eso, el vestido de Los Cate Y yo te encontré otra vez, solita de besar, alante de pebre, y no me diste ni ni parada Sobre tu pelicón, sobre tu pelicón, chasco, en un rastro de listo, pues, no te va a esperar la habitación Y yo te encontré otra vez, solita de besar, alante de pebre, y no te va a esperar la habitación Y no me diste ni ni parada Sobre tu pelicón, sobre tu pelicón, sobre tu pelicón, chasco, en un rastro de vista fuerte Y me regaste la cargatazo No me veje, no me grite, te va a sentir el patrón Caucho, pobre, niña, verde, a donde cuando hay ocasión ¡Vuelve la paz! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Sale bien todo? Perfecto, eh Gracias a nuestro productor Toca Disco Producciones, Juancito, ahí, que está con todo eso Y la productora Así que, Toca Disco Producciones Bueno, como saben, este año nosotros ya vamos a cumplir 41 años de trayectoria con Los Cate Gracias al maestro que está escondido acá sentado El señor Julio Cajal, uno de los fundadores y creadores de Los Cate Y bueno, vamos a ir presentando a cada integrante porque se fue renovando Los Cate Y bueno, al viejo todavía no lo podemos echar ¿Qué va a ser? Bueno, voy a empezar por mi derecha Mi hermano mayor toca los timbales, Miguel Cajal se llama Y gusta que lo aplaudan Fuerte el aplauso Cariñosamente le pusimos filo de sartén ¿Por qué? Para lo único que sirve para romper los huevos Seguimos Allá escondidito también, mitad tucumano y mitad santiagueño José Sánchez toca el bajo Fuerte el aplauso Cariñosamente le pusimos chimichurri ¿Por qué? Siempre está arriba del chorizo Sigo acá, otro hermano más Tucumano también guarda con los bolsillos Luciano Cajal toca la tumbadora Cariñosamente le pusimos rueda de carro ¿Por qué? No pincha nunca Gracias Seguimos con el segundo acordeón Entre Riano Se llama Alberto Bobay Fuerte el aplauso A él le pusimos gallo viejo ¿Por qué? Cacarea, cacarea, pero no pisa Y un debut Nuestro primer acordeón Roby Reyes Fuerte el aplauso Chackeño No es petiso Tiene la bota onda Cariñosamente le pusimos Gato malo ¿Por qué? Porque juega con el pajarito muerto Bueno, para mí Para mis dos hermanos Y los tres músicos Es un orgullo Uno de los creadores Que es nuestro padre El señor Julio Cajal Santiago Toca la guitarra Bueno Como es mi papá No sé si me va a pegar O me va a hacer re cagar Seguro Pero cariñosamente Le pusimos Hormiga vieja ¿Por qué? Lleva el palito Lleva el palito Y cuando llega el agujerito La mierda el palito Bueno Como yo soy casado Y hago lo que quiero No me presento Bueno Pero el problema Te va a mandar al premio ¿Verdad? Bueno Él se llama Esteban Cajal Es el Luis Miguel De un conjunto Para la chica No sé Chica de 80 años Bueno Él Es portente Pero nació Porque es hijo Tú jugando Y salte Él Salió por Cariñosamente Le pusimos Jugador de medio tiempo ¿Por qué? Porque cuando él sale Entra el loco Muchísimas gracias 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 A ver Amigo Ahora sí A nuestro amigo Juan también Lo hicimos Nosotros un hombre ¿Cómo le pusiste? Bajadita de cancha ¿Por qué? Por dar una ruta El camisaje ¡Epa! Fuerte el aplauso Ahí Bueno Vamos a seguir Con el show De los Cate Y agradecerle a todos Por haberse quedado Por haber Delectado nuestro show Profe Muchísimas gracias De corazón Y bueno Será hasta muy prontito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al vestir de los Cate Bienvenidos Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo que te he dicho lo que tengo, lo que no te lo he dicho. Te he consentido, ¿qué no te pasa? Que nos estamos alejando tanto que una vez nos muere el oscuro. Que no te lo he dicho lo que tengo, lo que no te lo he dicho. Que nos estamos alejando tanto que una vez nos muere el oscuro. Que no te lo he dicho lo que tengo, lo que no te lo he dicho. Muchísimas gracias y será tan divertido cuando digamos así, así se baila el chamané. Y el sapa de abrigo y el vestido de los cafés. Chau, 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 chau.